Hola amigos de Fundación Tortilla, hoy estamos aquí en Tarandacuau, Guanajuato y estamos aquí probando estos deliciosos tamales de ceniza que nos van a explicar ahorita cómo se elaboran. ¿Cuál es tu nombre? María Guadalupe Castro García. María Guadalupe, platícanos de esos tamales de ceniza que dicen que son tan característicos de esta región de Guanajuato. Sí, se elaboran con maíz, el maíz se cuece con ceniza y cal. Se deja reposar y ya que esté reposado el maíz se lava y ya después se lleva al molino para que nos hagan la masa. Oye, ¿y qué ceniza es la que se usa, Guadalupe? Pues la de leña. O sea, pero tiene que ser de alguna leña en particular o cualquier leña sirve o cómo es? De encino, es la mejor. La mejor de encino, es de pino, mejor de encino, ¿no? Sí. ¿Y qué tanta se le pone? ¿Qué tanto de cal? ¿Qué tanto de ceniza? Por cuarterón se le pone por cuarterón. Cuarterón de maíz y cuarterón de ceniza. ¿Y ya se cocina como si fuera un tamal normal? Ajá, con cal. Ah, muy bien. ¿Y luego ya se lleva al molino y ya se muele igual? Se lleva al molino y después se amasa con sal para que tenga sal el tamal. ¿No lleva? ¿Y lleva manteca o no? No, no lleva manteca. Ese no lleva nada, es casi la pura macita. Es la pura masa con sal. Oye, ¿y esta hoja que vemos aquí, Guadalupe, qué tipo de hoja es? Es de carrizo. ¿De carrizo? Carrizo. Ok, es una hoja especial aquí, de un carrizo que se da por aquí. Y luego esta salsita, ¿qué le ponen? Es de jitomate con chile verde. Jitomate con chile verde. Carne de puerco para que le dé sabor. Ah, para que le dé saborcito. Y luego aquí tenemos dos formas, Guadalupe, una alargadita y una más triangular. Y el otro es relleno de queso. Es el gordito, se rellena con queso. Con queso. Y el otro ya nada más es la pura masita. Son de piñal. Estos son parecidos como a las corundas allá de Michoacán o son diferentes? Sí, son parecidos, pero estos no llevan manteca. Estos van sin manteca. Muy bien. Son normales. Perfecto. Pues muchas gracias, Guadalupe. Vamos a probarlos y ya te platicaremos qué tal. Ahorita están esperando el veredicto de los jueces, ¿verdad? Sí. A ver qué tal. Pues muchas gracias. Vengan a probar estos ricos tamaños aquí a Tarandacuá, Guanajuato. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!